Música Amigos televidentes, estamos ya como cada martes en nuestro bloque Vida Sana y en estas temperaturas de verano donde el calor cada vez se pone más fuerte pero también la humedad puede provocar en nuestro organismo los llamados golpes de calor o shocks térmicos pueden ser más vulnerables los niños o las personas de la tercera edad que si no son tratados a tiempo puede ocasionar inclusive la propia muerte El intenso calor del verano y la humedad hacen que cualquier persona en especial los más pequeños y los de la tercera edad puedan sufrir golpes de calor dado que podría producir la muerte si no es tratado inmediatamente Una persona afectada presentará fiebre alta de 39 grados o más piel seca y enrojecida, pulso acelerado, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, entre otros síntomas Si es un bebé, quien lo padece su llanto será inconsolable por tal motivo los menores de un año no pueden ser expuestos al sol por tiempo prolongado ya que su cuerpo tiene menor capacidad de regular sus temperaturas El golpe de calor, llamado también shock térmico, se origina cuando el organismo produce una cantidad de calor que no es disipada por la sudoración o la respiración ya sea por la excesiva temperatura corporal, por el calor ambiental o por el mal funcionamiento del mecanismo de refrigeración del cuerpo humano aunque por lo general es por la combinación de estos factores Según especialistas, la fiebre puede durar varios días o hasta semanas Para intentar bajarla, deberá bañar con agua tibia al enfermo además de colocar compresas con agua en la frente, nuca, muñeca, axilas e inus Si no disminuye la temperatura, se deberá asistir de inmediato a un centro de salud Para evitar los golpes de calor, mantenga la casa bien ventilada y si fuera posible con un ventilador hidrate a la familia con abundante agua fresca incentive el uso de ropa ligera de algodón Si realiza ejercicios, deba líquidos cada cierto tiempo y repose en la sombra Debe tener en cuenta que las mascotas también se pueden ver afectadas por este mal Por eso cuide que no estén en patio sin techo Con el sol les dé directamente y coloque un tazón de agua a su alcance para que se refresque sin problemas Ya lo sabe, el verano nos encanta, el calor nos fascina pero también tiene sus bemoles y sus recomendaciones por ejemplo en los alimentos porque las elevadas temperaturas pueden hacer también que los alimentos se descompongan más rápidamente afectando también el ingreso a nuestro organismo de algunos virus o bacterias afecta más a los niños, los ancianos pero también a las gestantes mucha atención con la siguiente nota Las altas temperaturas del verano hacen que los alimentos se descompongan rápidamente si están expuestos al medio ambiente provocando infecciones estomacales o cuadros diarreicos producidos por virus y bacterias que ingresan al organismo cuando son ingeridos Fiebre, vómitos, náuseas, dolor de cabeza y alteraciones en la vista son algunos de los síntomas de estas dolencias Los niños son los más afectados aunque también los ancianos y las embarazadas son susceptibles Expertos indican que la higiene es primordial para estar saludables por eso se debe inculcar el lavado de manos desde temprana edad Para evitar la fermentación alimentaria es recomendable que la comida que sobre del día deba guardarse en el refrigerador en tuppers limpios con tapas herméticas con eso se impedirá la aparición de virus además se sugiere separar los alimentos crudos de los cocidos En el caso de las frutas estas deberán ser lavadas con abundante agua o sumergirlas en una solución de vinagre con agua por unos 10 minutos Si hablamos de alimentos marinos como el pescado este debe ser congelado inmediatamente si es que no va a ser consumido y si lo guarda en el refrigerador deberá prepararse como máximo 24 horas después Siga estas sugerencias para tener una vida más sana y si sufre de infección estomacal acuda a un centro médico y no se automedique Muy importante lo que nos decía Jennifer en la nota que nos ha precedido amigos y es no automedicarse no se automedique vaya al médico, vaya al doctor está con nosotros precisamente el doctor César Cabeza Sánchez médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud para contarnos todos sobre estos estados de shock térmico o estos estadios de intenso calor que nuestro organismo produce pero que no puede eliminar por ejemplo a través de la sudoración de manera natural ¿Qué nos puedes decir? Sí, en realidad los cambios bruscos de temperatura como el caso del fenómeno niño hace que esas temperaturas se eleven bruscamente al igual que la humedad relativa y esto hace que las personas más susceptibles a hacer fiebre la consecuencia de esto son los niños pequeños menores de un año y también los ancianos entonces hay fiebres que llegan a 39, 40 grados además puede haber diarreas, náuseas, vómitos y en los casos más severos se presentan convulsiones y si estas fiebres en realidad no pasan a pesar de lo que se hace las mamás habitualmente lo que hacen es darle un antipirético como el paracetamol o le ponen paños de agua fría si en 6 horas no pasa esa fiebre entonces estos niños deberán ser llevados a un establecimiento de salud porque si estamos entre un fenómeno del niño donde las temperaturas son altas los niños no pueden regular bien sus temperaturas se pone un riesgo de hacer el golpe de calor que es una forma severa Golpe de calor, así se llama, ¿no? O shock térmico, doctor que hemos dicho además en las notas que puede ser más perjudicial para los niños para los más pequeños para los adultos mayores también ¿no es cierto? y que podría incluso generar la muerte ya hemos visto los síntomas más saltantes las comidas, por ejemplo, doctor como también llevar ese tema del calor hacia los alimentos que pueden descomponerse más rápido los lácteos, por ejemplo ¿qué recomendaciones, por ejemplo, para las loncheras en esa época en las que más pequeños van a cursos de verano, por decirlo? Claro, en realidad los alimentos en lo posible deben ser refrigerados si uno lo guarda pero en lo posible deberán estar cocidos y hay que tener mucho cuidado con las bebidas a veces en las calles se pueden comprar refrescos raspadillas que pueden estar contaminadas y puedan producir diarrea y por ejemplo, si estas raspadillas están hechas con un agua que no es agua salubre, ¿no? Así es, uno no sabe cómo lo han hecho nadie garantiza que hayan agua hervida y aún cuando hayan sido hechas con agua hervida la manipulación es el problema si las personas que manipulan no se lavan las manos antes de expender estos alimentos también ponen en riesgo a la población El lavado de manos hemos visto también, doctor que es un factor importante muy importante de manejar como hábito y desde más pequeños mejor Así es, hay que lavarse las manos después de salir al baño y eso es importante sobre todo tíos que manipulan alimentos antes de comer y después de ir al baño es una regla que todos debiéramos lavarnos la mano con agua y jabón Hasta sacar espumita y lavar muy bien ¿Y en promedio de cuántos segundos recomiendan ustedes a los doctores? Por lo menos el medio minuto de hacer el lavado respectivo El ejercicio de lavado respectivo Perfecto Hablemos un poquito también de las frutas que deberán estar lavadas perfectamente porque, bueno las verduras que usted nos ha dicho nos recomienda un poco más cocidas pero en el caso de las frutas que verdaderamente el valor de las frutas está en comerla cruda ¿no es cierto? Bien lavada la manzana con la cáscara refrigerarlas un poco tomar abundante líquido especialmente agua Así es Sí hay que lavarla bien y actualmente hay productos que pueden liberar de bacterias al agua cuando uno no tiene acceso al agua potable puede tratar con un poco de cloro en líquido y hacer lavada de las frutas y verduras con esto Especialmente la fresa por ejemplo hay que tener mucho cuidado con esta fruta doctor Así es Pues en realidad como decía el problema es que a veces en los mercados para mantener la frescura de las verduras y las fresas lo rocian con agua y no sabemos cómo está manipulada esa agua y eso hace que estas frutas o verduras pudieron haber venido en forma adecuada pero se contaminan al momento de ser expendidas y un aspecto que quería remarcar en el caso de golpe calor es las medidas de prevención Es importante que los niños estén en ambientes ventilados hay que proporcionarle agua porque ellos no pueden no pedir agua porque hay niños que todavía no hablan O se extraen mucho por el juego También Entonces hay que ofrecerle agua o en realidad no solo agua sino todo tipo de líquidos para que ellos puedan estar adecuadamente hidratados y si las fiebres perduran a pesar de lo que ha hecho la mamá en casa tienen que llevar a un establecimiento de salud Y no automedicarse también Claro En lo posible no automedicarse y hay que remarcar que en el fenómeno de niños del año 98 no había niños por ejemplo en el hospital Caritano de Heredia de 13 niños como 8 han tenido formas severas 4 de ellos han fallecido Formas severas de golpe calor y esto se presenta con convulsiones y los niños hacen un shock y no salen de ese cuadro si es que no son vistos tempranamente ¿Y puede afectarles incluso con algunas lesiones en la boca? Sí, pueden presentarse lesiones en la boca pero sobre todo el problema es neurológico no pueden haber secuelas el niño puede sobrevivir a esto pero puede quedar con secuelas neurológicas puede poner tiene déficit de conocimiento déficit de atención y son problemas neurológicos que son complicaciones como consecuencia de este golpe de calor De este golpe de calor ¿No es cierto? Doctor, quisiéramos repetir a nuestros televidentes los síntomas ¿No? Los vómitos por ejemplo si ya usted está viendo en casa a un adulto mayor a su familia a algún niño a usted misma ¿Qué síntomas hay que tener? Hay que estar muy atentos que puede ser un golpe de calor Básicamente las fiebres que son altas que no remiten simplemente con un jarabe por ejemplo contra la fiebre que habitualmente se da hay diarreas persistentes puede haber vómitos y lo más grave es que presenten convulsiones ¿No? Esos son signos ominosos que permiten que el niño pueda agravarse de modo que estos deben ser llevados inmediatamente a un establecimiento de salud y sobre todo también en las zonas periféricas de las ciudades de la costa donde las condiciones de vivienda no son las favorables las condiciones sean para este fenómeno ¿No? Por ejemplo en Chimbote había las casas eran las paredes eran de bloques de cemento el techo de ternit y esto concentra el calor de tal manera que en el interior de la casa la temperatura es mayor que fuera de la casa y muchas veces por las costumbres que tenemos los que venimos de los Andes por ejemplo tenemos la costumbre de que niños con fibra hay que abrigarlo y eso empeora la situación por ejemplo y si vemos en casa estamos sufriendo que nuestro niñito puede estar sufriendo un golpe de calor un shock calórico ¿No es cierto? darle un baño con agua temperada no muy tibia ¿Qué nos recomienda? Usted ha dicho que la fiebre es alta así es entonces hay que primero ventilar bien la casa tener las puertas abiertas lo otro es que hay que bajarle la temperatura por medio físico básicamente y eso significa no usar agua helada sino puede ser agua a temperatura ambiente o agua tibia porque los niños están con temperaturas mucho más altas y si esto no remite llevarlo a un establecimiento de salud y el vestido también tiene que ser ropa suelta no abrigarlo y no pensar y ropa clara de algodón fundamentalmente así es evitar la ropa sintética así es en adultos también claro y también en adultos mayores y sobre todo hay que tener cuidado en los asilos donde los ancianos son vistos por una o dos personas que no se dan abasto y entonces hay que remarcar que este fenómeno no se puede dar en asilos en personas mayores y las personas que son responsables de estos asilos deben tener en cuenta esto esto fundamentalmente doctor es por los cambios bruscos de temperatura me decía así es la humedad la humedad relativa y la temperatura cambian bruscamente durante el fenómeno del niño y eso hace que en los extremos de la vida no tenemos esa capacidad de regular la temperatura y se produce este fenómeno de golpe y estamos viviendo un fenómeno del niño así que la recomendación de nuestro invitado esta mañana es más que oportuna a tenerlo en cuenta y refrescar siempre nuestra temperatura también con líquidos con el agüita fresca mientras más natural el líquido evitar por ejemplo preservantes gaseosas colorantes doctor así es es mejor tener agua libre y tomar esa aunque no sea contraindicado otro tipo de bebidas siempre y cuando estén heridas muchísimas gracias al doctor César Cabeza Sánchez médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud estuvo con nosotros esta mañana así llegamos al final de nuestro segmento VidaSan esperamos que le haya servido de mucho estos consejos una pausa VidaSan